Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, vamos Suscríbete Y buenísimas a todos, chicos y chicas, pero bueno, 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 Tillo, el ángel Saluditos a todos y a todas, pero donde nos encontramos, ois que se ve este juego increíble, es un juego nuevo que me acabo de encontrar, chicos, mirad que abdominales, que fuerte estoy, madre mía, se me va de las manos Bueno, amigos, a mí donde nos encontramos, estamos en Infinity Sea 2, bueno, bueno, y tenemos nuevos códigos en este pedazo de juegazo, y vamos a ir a por ellos, pero como siempre, ya sabéis amigos míos, pegarle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué, Tillo? Pues para jugar juntitos en los directillos y para que os unáis conmigo a los vídeos, si queréis, eh No estáis obligados Bueno, gente, pues vamos a ir a por esos códigos donde tenemos que ir a canjearlos Ojo, que se viene, Tillo, deja los puños ya, eh, que eres un ángel, que eres un ángel de la guarda, no puedes estar así, que vas ahí a la taberna, la lías, te meten en la cárcel, no puede ser Bueno, gente, pues nos tenemos que ir a menú, ¿vale? A la zona de menú, ahí os la señalo, ¿vale? Le pinchamos, perfecto, y ahora se nos desplega todo lo que es aquí, los ajustes, la tienda, los códigos Así que le pinchamos al pajarito, loco, le damos, y aquí ponemos esos códigos, así que vamos a por el primero, y os digo lo que nos van a canjear Se vienen Bueno, bueno, son códigos, eh, exclamación Code, ¿vale? Guión, bajo, 50k, separación, ¿vale? Y visits, ¿vale? Respetarlo todo bien, ¿vale? Os lo pongo en grande para que se vea perfecto Eh, respetarlo, perfecto, ¿vale? Mayúsculas, minúsculas y demás Y este código os va a dar 3500 de Belly, 2400 de XP, y por 2 de Belly, y por 2 de XP Códigazo, chicos, así que copiarlo bien, y le damos a hacer en 3, 2, 1, dámelo, dámelo, dámelo ¡Oh! Vale, mirad, mirad, bueno, alegría, alegría, alegría Aquí se nos ha puesto todo lo que nos ha tocado, ¿vale? Mirad aquí, 14 minutitos de por 2 de Belly, por 2 de XP Durante 14 minutitos, más lo que nos ha dado, más el Belly Mirad, los dólares que nos han dado aquí, también los tenemos allá abajo Vamos a ir a por el siguiente Y otro código, ahí lo tenemos, es exclamación, code, guión, bajo, 400, separación, likes, ¿vale? Lo mismo, respetar mayúsculas, minúsculas, sé que soy muy pesado, ¿vale? Poner guión bajo, la separación, la exclamación hacia abajo, locura absoluta Se podían complicar menos y poner 400 likes y ya está, no pasa nada Bueno, gente, pues esto que nos va a canjear, pues nos van a dar otros 3.500 de Belly Y nos van a dar también 2.400 de XP Y luego por 2 de Belly y otros por 2 de XP Y un restablecimiento de estadísticas, ¡locura! Codigazo, copiarlo bien y le damos al botoncito verde Que te quiero, verde, damelo, damelo, damelo ¡Oh! ¡Vale! ¡Perfecto! Se nos ha canjeado todo Y nos hemos puesto de por 2 de Belly durante 33 minutos Y por 2 de XP también durante 33 minutos Nos hemos sumado 7.000 dólares Y ahora sí que sí, chicos, vamos a por ese último codigazo ¡Se viene! Bueno, gente, pues esto ha sido los códigos En último, la verdad, nos han timado Así que ya sabéis, un super like, suscribiros Y nos vemos en los directillos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós!